Popurrí, los once pueblos se llaman mi compa, mi compa Nachito, Nachito, Jodava ¡Eh! 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 ¡Préndalo compa, préndalo compa! ¡Préndelo pues, préndelo! ¡Préndalo! ¡Préndale cabrón! ¡Ándale cabrón! ¡Para, para equipo de la chica! ¡Para, para, para! ¡Eh! 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 ¡Sáquen otro toro! ¡Sáquen otro toro! ¡Sáquen otro toro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Música 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 La vuelta, la vuelta, la vuelta Música 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 La vuelta, la vuelta Música 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 Música